Desarrollo de la cultura de reciclaje electrónico en el Ecuador. El reciclaje es un término que se define como el proceso por el cual se aprovechan elementos o partes de un producto determinado, que a pesar de haber culminado su vida útil, pueden seguir siendo usados para otros fines. Es de suma importancia saber que para lograr un buen proceso de reciclaje, es necesario contar con una buena administración de residuos sólidos urbanos, es decir, separar la basura de manera correcta. El reciclaje también se encuentra relacionado con la producción de abono orgánico, que desvía toneladas de material residual para ser utilizado en producciones naturales. Por lo tanto, puede decirse que el reciclaje transforma los materiales destinados a desechos en recursos nuevamente valiosos para la sociedad. Los residuos electrónicos son considerados peligrosos, pues cuentan con metales pesados como arsénico, cobalto, mercurio, plomo, estaño, entre otros, que afectan gravemente al ambiente y a la salud. Sin embargo, el 95% de los componentes de los dispositivos electrónicos pueden ser reutilizados si son tratados de una manera adecuada. Entre la basura electrónica podemos identificar tarjetas electrónicas utilizadas en el control industrial, herramientas eléctricas, lámparas fluorescentes, computadores de escritorio, computadores portátiles, monitores, impresoras, escáneres, videocámaras, equipos de audio, televisores, DVD, juguetes electrónicos, teléfonos fijos o móviles, electrodomésticos en general. Basta una simple inspección, no tan rigurosa, para darnos cuenta que la mayoría de estos aparatos están constituidos por elementos como metales, vidrios y plásticos, que por el tipo de inspección en primera instancia no parecerían constituirse en un problema, salvo por el espacio que ocuparían en los vertederos al ser eliminados. Beneficios ambientales y económicos. La cultura de separar la basura y reciclar no solo trae consigo ganancias ambientales, sino también económicas, ya que se incrementan los empleos y se disminuye el gasto en espacios de acumulación de residuos, como en el ahorro de energía y la disminución de la contaminación del uso del suelo, por decir en algunos casos. En la actualidad, se debe saber que reciclar es una de las actividades más benéficas para el medio ambiente. Sin embargo, existe muy poca información educativa que ilustre a ciencia cierta todos los beneficios ambientales y económicos para mitigar los efectos del cambio climático y así poder lograr ciudades resilientes. ¿Qué material electrónico es apto para reciclar? Los materiales que son aptos para reciclar son las computadoras, paneles solares, teléfonos celulares, son los desechos más comunes. Estos equipos suelen estar compuestos en un 72% de materiales reciclables, como plásticos, vidrios, metales. Un 25% de estos materiales reutilizables, entre los que se aprecian cables, motores, fuentes, lectoras e imanes. Y un 3% de residuos peligrosos, como tubos de rayos cadóticos, plaquetas de circuitos integrados, gases de refrigeración, entre otros. Es muy importante reciclar porque estas acciones corresponden a un beneficio colectivo. El comportamiento se deriva del cambio individual para inspirar a nuestro vecino, familiar, compañero, jefe, a nuestra comunidad y en general a todo un país y un planeta, para así poder impulsar el cambio con el reciclaje. En conclusión, se puede decir que es muy importante que en el país se comienza a crear una conciencia de la generación de este tipo de basura, para que desde las altas instancias de poder correspondientes se implementen medidas probadas que tienden a disminuir tanto la generación como la gestión antitécnica y desorganizada que trae consigo la contaminación del medio ambiente, perjudicando como siempre al ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!